Aquí tenemos al caballito bebiendo agua en el río Duje, que le está sabiendo a Gloria. Hola amigos, bienvenidos hoy desde aquí, desde Picos de Europa, en Asturias, Cantabria y Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. Los Picos de Europa lo llaman la pequeña Suiza y para mí es la grandiosa maravilla de aquí, de España, del noroeste de España. No tiene nada que enviar ni a Suiza ni a las rocosas en el norte de América. No tiene nada que enviarme en este país. ahí le tenéis amigos mirad qué maravilla esto no tiene precio amigos no tiene precio es una de las cosas que no tiene precio que no no quieras comprar porque no tiene precio esto es una maravilla una de las maravillas de la naturaleza que no hay dinero no hay dinero que pague esto esto es espectacular espectacular deberíamos cuidar más la naturaleza porque mirad qué belleza mirad qué belleza esto es digno de veneración seguimos bajando aquí en picos de europa mirad qué maravilla mirad qué relajante no me digáis a mí que no no me digáis a mí que no es relajante esto vamos a cruzar el puente del río duje aquí en picos de europa mirad qué maravilla amigos mirad mirad qué preciosidad qué encanto qué magia mirad qué magia mirad qué maravilla mirad qué maravilla amigos no me digáis que no mirad esto es mágico 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 relajante y maravilla el río duje aquí en picos de europa seguimos rutas amigos saliós y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es tan bonito todo esto, que parece una de las maravillas principales del mundo Para mí, desde luego, es maravilloso Y espectacular Contemplar esta maravilla es digno de todo, amigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!